Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con Mami, os dije que iba a grabar con ella y aquí estamos. ¿Quieres explicar lo que vamos a grabar? El niño, este que está aquí a mi lado, quiere que yo coja otra vez su móvil y cante de sus canciones Yo no quiero, yo quiero de mi móvil Con canciones de mi móvil porque las suyas ya se las conoce Entonces, ¿a qué vamos a hacer el vídeo si me vas a decir la letra de las canciones bien? Pero se da igual, si es que yo no sé inglés de ninguna otra manera. Con mi móvil, vamos a ello Entonces yo le pongo los cascos en mi móvil y tú tienes que canarear o intentar cantar o intentar hacer lo que sea las canciones que yo te voy a poner Te voy a poner las que vayan saliendo. Que si, Juanma, que si no tengo un cachondeo. Bueno, muy bien, o sea, de ese es el vídeo Toma Lo que no me gusta del pelo castaño es que parece que estoy blanco, pero bueno volveré a ver en nada, tampoco os preocupéis No te falta un poquito... ¿Qué haces? Que estás al revés, coño Yeah Miko ¿Esto qué? Hala, ha dicho Katy Perry, Miko, ya estoy tan guay Es buen apetit de Katy Perry Pues esta es Hala No sé cómo has adivinado No sé cómo has dicho Katy Perry No te estoy escuchando, estás escuchando música Ahora sí. Pero me entendías un poco Ahora has dicho Katy Perry Sí, era Katy Perry ¿Quién es? ¿Quién es? Bueni, Bueni, Bueni Juani Max Crazy Our Mama Our Mama Hala ¿Qué es? Pero que estás jugándome mejor que el vídeo anterior Es New Rules New Rules New Rules Es que son tus canciones, no son las mías Me pica la nariz y eso significa... Después la mina no la sabes, chaval Y que de la cárcel se sale Huaca Ra, 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 ta, hua, ra Au, 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 au Na no Every no E-I-C-O Ni puta idea No puedo reír, que de a tu ser mucha Mamá canta Pero si no me la sé I don't know, I don't know, I don't know, I don't know Me saca Pues, eh, ahora se lo muee Ay, ¿dónde? Chari, party, cheese I don't know you what you want We say, we Rrrrrua Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me viene solo Camila Ya feels De Calvin Harris y Kitty Perry otra vez Yeah, yeah, yeah 'Dit es por regla Panan Di warro, di warro, di warro Ja-ha-ha Ahaw Di tape, mi ou Mamiuren's Di Red waktu Mamiuren's Di Ween sok Pues, que era Mamiourtega Mamiun Yu variety Hay Claro Nico, con Pueste y Logra T Саo a Dios, I'm ben Tu he dicho La cancion dice adios ¿No? Adios al na, te he dicho Addud ma Bibi Rocky Addud ma Bibi Poke he hecho mi nenes y si no te callas Tiene razón claro Se le va Lo unico que me puede saber ¿Es Nicky Minaj? ¿Es Nicky Minaj? Lo que sé Ah, sí, pero es que lo digo muy rápido ¿Sale algo? Sí, y la cosa es que estoy... ¿Es Lorde? El grande lo ha susurrado y he dicho ¿Es Nicky Minaj? Era Lorde Greenlight ¿He dicho algo? No Ha susurrado al principio y ya está Pero como tiene una frase ¿Por qué me amas? Cuando no traigo música Yo creo que han mejorado Con respecto a la última vez, porque la última vez no me enteraba de nada Y esta vez ha habido la mitad Las he reconocido, eh Chaval Que ya está hasta aquí el vídeo, que le deis like Si queréis un vídeo próximo con Mamisauris Pero quiero muchos likes ¿Cuántos likes quieres? Es que espérate Pero tenéis que decir que sean likes Pero de mis canciones No de las suyas, las mías Claro Como ahora Otro vídeo con las canciones de Spumovigy A lo mejor se las sabe mejor Pero yo se me las... Pero da igual, pero tampoco soy inglés Claro, porque yo quiero ser igual Yo no sé cuáles son cien Claro, claro, es que no te lo vas a saber Porque no son mis listas No, son las mías Son las tontas mías Vale, que blanco estoy ¿Cuántos likes quieres? 60.000 likes me conformo Con 60.000 likes me conformo Mamá 60.000 likes Tú dime, tú dime 20 No, perdona 60 Que coño que sí Mamá, que igual el vídeo no tiene 60.000 visitas Sí tiene 60.000 visitas Chico, llamá a Torpecindal Me da igual Quiero 60.000 likes Y que... Ojalá salgan las noticias como la madre que pidió 60.000 likes Vale, me da igual Yo pido siempre a lo alto Yo no soy Yo pido... No, tú para qué te va a quedar corta Yo no, yo... Yo alto Yo 60 Si llegamos a los 60.000 likes me pedís un reto que lo hago Y también que se suscriban al canal Ah, por favor Eso Escúchame Eso Subiros, suscribiros al canal Subiros, subiros al canal de Juanpa Subiros Porque tenemos que llegar al... Al millón Al millón Claro, ya, al millón Claro, en vez de 500.000 Claro, no, no, al millón Al millón Nosotros al millón A mí los 500.000 ya me dan igual Yo quiero llegar al millón Al millón Yo quiero, sí Yo quiero al millón Espero que os haya gustado mucho Tenéis todas las redes sociales de mi madre debajo Y que nos vemos la próxima semana Pero no contigo Ah, contigo Perdón No, voy con él Muah Muah Tío guapo Adiós Adiós